. No puedo darte soluciones, Romina Pereiro rompió el silencio sobre Jorge Rial. Ayer, Jorge Rial dio a conocer la decisión más difícil. . Ayer anunció que se tomaría licencia por tiempo indefinido de intrusos. Su lugar, de momento, quedó en manos de Moria Kazan, que se está haciendo cargo de la conducción del ciclo. . En medio de la crisis profesional y personal por Morena, Romina Pereiro rompió el silencio y le dedicó algunas palabras a su novio. . Sí, me tomo unos meses de licencia en arroba intrusos. . Para rearmar, construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. . . A nivel personal y profesional. . . Pero voy a volver. En 18 años nunca paré. . . Y sentí que era hora. . . . Pasaron muchas cosas en ese tiempo. . . Ustedes lo saben. . Gracias por estar. SIC, escribió Rial en Twitter durante el jueves. . El anuncio, como era de esperarse, generó un terremoto mediático. . . El conductor se convirtió en una de las noticias del espectáculo más comentadas del día. . . Y también se puso foco en la recuperación de su hija Morena, que estaba internada en una clínica psiquiátrica luego de que así lo determinara la justicia según informó Jorge Rial. . . Hasta el momento, Romina Pereira había mantenido un perfil sumamente bajo y son muy escasas sus publicaciones en las redes sociales referidas a Jorge Rial. . . Sin embargo, hace algunas horas, la popular nutricionista rompió el silencio sobre su amado y le dedicó algunas palabras en las redes sociales. . . En Instagram publicó una foto en donde se los ve juntos. . 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 Y en tus ganas constantes de superarte. Me gusta que arriesgues y ames los desafíos. Acá estamos para acompañarte.Te amo, la escribió. ¡Suscríbete al canal!